Éxito o fracaso ya se acabó con todo este brete del avión presidencial. El avión sigue y lo seguiremos pagando porque la renta por donde está estacionado nosotros la seguimos pagando y la seguiremos pagando porque por más que veo nadie quiere comprar esa cosa. Pero a raíz del éxito del sorteo, rifa o como se llame, del avión presidencial pues a lo mejor pudiéramos aprovechar este impulso para rifar, sortear otras cosas que compramos y que no usamos. Algo así como una venta de garage. A ver qué les parecen estas propuestas para volver a hacer rifas y rifas y rifas y rifas y rifas porque ya se acabó la fiesta entonces pues ahora qué hacemos. Entonces estas son propuestas para rifar próximamente. A ver qué les parece. Y si tienen otras ideas pues apórtenmelas. Con toda la controversia que se ha generado con el avión no avión de la rifa no rifa, del sorteo no sorteo, etcétera, 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 vamos a partir del mismo principio. Es decir, rifar algo que no existe, pero que existe. O sea, la rifa del avión presidencial no se rifó el avión presidencial, sino que se rifó su equivalente al avión presidencial. Y el dinero fue para el sector salud, aunque el sector salud compró sus propios cachitos y ganaron sus propios premios, aunque perdieron sus propios premios porque invirtieron más de lo que ganaron. Algo así. Bueno, aprovechando eso que pues la verdad es que no sabemos si va a funcionar o no funcionar, se me ocurrió el mismo principio. Es decir, cosas que existen porque el avión presidencial existe, que no se use, ese ya es otro brete, no se ha podido vender. Por lo menos sigue ahí estacionado en el hangar del aeropuerto y pues quién sabe hasta cuándo nos vamos a deshacer de él. Con ese mismo principio propongo rifar otros productos. El principio puede ser el mismo. Te rifo estos productos, aunque no te los doy, tú participas como pueblo y el dinero pues se da pues a lo mejor al sector salud o al sector educativo o a ver a quién se los da. Así que estas son mis propuestas para algunas próximas rifas, sorteos de cosas que existen pero que no existen, pero cuando existan, existen. Bueno, total, ahí les va, algunos ejemplos. La idea es que ustedes participen con más. Por ejemplo, pudiéramos rifar la estela de luz. Esta cosa no sirve para nada, no se usa y pues se pudiera rifar de alguna manera. Además, acuérdense ustedes de que esta estela de luz, pues dice, La estela de luz carece de lo más importante, la aceptación popular a un monumento que no comunica el propósito histórico, aunque según la pretensión presidencial de ese tiempo, debió ser tan majestuoso, emblemático y admirado como la columna de la independencia, el hemiciclo a Juárez o el monumento a la revolución. Acuérdense que esta estela de luz se hizo para conmemorar el bicentenario, es decir, el 2010 y que esto pues no representa, no forma parte, no tiene ninguna, pues no lo sentimos como algo que sea importante para nosotros. Por lo menos para festejar, para conmemorar, esta obra debió haber sido inaugurada el 15 de septiembre, se retrasó hasta el 7 de marzo del 2010, o sea, 15 de septiembre del 2010 y se inauguró hasta enero del 2012, o sea, ya cuando ni fu ni fa, así que mide 104 metros y pues a lo mejor les gusta a algunos, pero además el proyecto se encareció de 200 a más de mil millones de pesos, el proyecto se encareció de 200 a más de mil millones de pesos y ni siquiera se construyó conforme a lo planeado, ya que le faltaron la plaza cívica con fuentes y jardines, el espacio de divulgación histórica con paredes de obsidiana que fue sustituido por un centro digital, así que como esta cosa no sirve, así como el avión presidencial existe, pero no lo uso, pues este monumento que no es monumento en una fecha que no es fecha, pues también se podría rifar, ¿no? Yo creo que sí. Podemos rifar el aeropuerto de Texcoco, el aeropuerto de Texcoco, aunque vayan a ser un parquecito, pues podemos hacer lo mismo, el aeropuerto se estaba haciendo y no se usó, entonces de alguna manera podemos aprovechar el impulso por el avión presidencial para rifar algo que no se usa y que pues de todos modos no ganas la estela, no ganas el avión, pues es lo mismo, simbólicamente, simbólicamente, como este símbolo, simbólicamente gané el avión presidencial, aunque no gané el avión presidencial, simbólicamente ganó la estela de luz, aunque no gané la estela de luz, de todos modos es el mismo juego, aquí dice, la inversión de construcción de Enrique Peña Nieto es la más alta en la historia del sector del país al alcanzar 1.5 billones de pesos ejercidos, insistimos, no, este monto se duplicó, este monto duplicó los poco más de 691 mil aplicados con Felipe Calderón, y pues aquí está todo esto que se intentó hacer, se empezó a hacer, que no sé qué, que no sé cuánto, entonces, simbólicamente, así como simbólicamente se rifó el avión presidencial, sin ser el avión presidencial, simbólicamente podemos rifar la estela de luz, podemos rifar también, pues el aeropuerto. Otras obras, aquí hay algunas obras que pues poco, nada, pero pues a la mejor, aquí están, por ejemplo, el programa nacional, dice, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció este lunes, es una nota de 2014, un programa nacional de infraestructura para el periodo 2014-2018, que contará con una inversión pública y privada de 7.7 billones de pesos, estos 7.7 billones de pesos, ¿dónde demonios están? Bueno, pues está, por ejemplo, aquí nos ponen obras de superinfraestructura, como la biblioteca José Vasconcelos, que fue inaugurada durante el sexenio de Fox, y pues el presupuesto que se tenía destinado a la construcción de la biblioteca, se elevó en 130% y pasó de 1.000 a 2.300 millones. La megabiblioteca es una obra al norte de la Ciudad de México, la cual cuenta con un acervo de 580.000 libros. Bueno, pues este no sé si se usa o no, pero pudiera servir también. El puente Baluarte, este Baluarte, esta obra de Felipe Calderón, que fue uno de los proyectos más ambiciosos, según la Auditoría Superior de la Federación, en este proyecto de Durango a Mazatlán, que incluye el puente Baluarte en su lista negra de mega obras, debido a pagos improcedentes por 95 millones de pesos. Pues esta también se pudiera rifar, la Estela de Luz, que ya la rifamos, Expo Bicentenario, esto en Silao, también como parte de las celebraciones del Bicentenario, se construyó en Silao un espacio museográfico denominado Expo Bicentenario, el cual se vio envuelto en una serie de polémicas, también, sobre todo, en la época de Calderón. Bueno, pues aquí hay algunas de las grandes obras que se hicieron en los distintos exenios, que, pues, dado el mismo asunto del avión presidencial, se puede hacer lo mismo. Bueno, pues ahí aporten ustedes obras, monumentos, cosas que se hicieron y que ya no se usan, y que pueden ser rifadas, pues, para el sector salud o para otras cosas más, igual que el principio del avión presidencial. Porque el avión existe, la Estela de Luz existe, el aeropuerto, pues, medio existe, y lo demás, pues, este, pues ahí está. ¿Qué otras cosas podemos rifar sin rifar? Algo así. ¡Gracias!